ignorando las recomendaciones constantes de las autoridades estatales y de protección civil para preservar la vida jóvenes de río grande villa de tututepec desafiaron el peligro y se lanzaron al caudal cuyo nivel creció de manera importante con las lluvias que azotan producto de los remanentes de la tormenta tropical yong en un vídeo difundido por los mismos jóvenes uno de ellos salta desde un puente de la localidad a la corriente del río la cual no estaba fuerte en el momento a pesar del exceso de agua y desafía a los otros dos jóvenes a saltar quienes acceden y también saltan quien graba el vídeo que se ha hecho viral en redes sociales pide a sus espectadores no intentar saltar al río ya que sólo es para profesionales no obstante esta acción ha recibido diversas críticas pues los jóvenes expusieron sus vidas al ingresar al río en medio de la contingencia que atraviesan varios municipios de la costa tan sólo en otras partes del estado al menos dos personas han fallecido por el arrastre de corrientes de ríos como es el caso del menor de edad de santiago tilapa la zona de la mixteca tras ser jalado por la corriente del río que atraviesa su localidad mientras que fue localizado el cuerpo de la persona desaparecida tras ser arrastrada por la corriente que atraviesa san jose el peñas de ahí las recomendaciones de las autoridades a no arriesgarse a cruzar los ríos y arroyos debido a que por las condiciones climatológicas que persisten los niveles de los ríos arroyos lagunas y presas han aumentado considerablemente para noti 13 alondra olivera